Hola, muy buenas a todos, aquí Mr. Sam, entomólogo en el décimo y seguramente último episodio de Ghost of Iron 4, temporada 8. Tenemos a la Comintern contra las cuerdas. Bueno, destruir la bolsa esta gigantesca que había en Bielorrusia y en cuanto acabe con ellos ya no quedan mucho más. Sí que es cierto que igual debería invadir, aunque sea en actualmente Australia. Por si caso me da miedo que al estar fuera de, ya sabéis, lo típico de que se quedan fuera de participación en la guerra y luego no pueda quedarme con su territorio en el Tratado de Paz, que suele pasar alguna que otra vez. Así que creo que por si acaso, bueno, Sidney con fuertes a nivel 3, pues Brisbane también. Ah, bueno, claro, ahora lo han hecho el... Ah, pues no. No, mira, Townsville no tiene fuertes. Pues mira, voy a realizar una invasión naval en Townsville, yo creo, desde aquí. Total, no les puede quedar demasiada flota, por lo que tengo entendido. O sea, es que no les puede quedar prácticamente nada con lo que está doliendo. 30 días. Voy a enviar para allá, pues, a estos de aquí, por ejemplo. Como veis, pues es una cantidad de portaaviones y tal que tengo, pues es abrumadora. Bueno, de barcos en general. Suele que ver... Ah, bueno, esto es de la flota rumana, que me la quedé al final. Pero nada, como veis, la cantidad de barcos que he acumulado al final, pues es una auténtica cantidad monstruosa. Así que de momento, pues nada, vamos a intentar quedarnos con ese territorio. Me gustaría invadir Viendan, aunque ya solamente sea por venganza, la verdad. No creo que me dé tiempo, porque son... Bueno, son 200 días. Pero aunque sea por venganza, sí me gustaría entrar hasta ahí. Por lo que queda, bueno, estamos aquí a las puertas de Moscú. Ahora ya esto debería empezar a ser un poco más difícil, porque tiene... Bueno, no tampoco tantas. Son fuerzas a nivel 4. Anda, que me he quedado aquí sin... Bueno, chicos, claro, como he encerrado la bolsa, pues se han quedado fuera de lo que es el mejor ejército que tengo. Vale, apañamos esto. No sé si mandarle Rusia en Moscú. Esto los voy a enviar más al sur. Bueno, como veis, acabo de tomar hasta Alingrado. Pero vamos a seguir entrando desde aquí. Y por otra parte, bueno, Giovanni Mese ya no tiene aquí demasiado que hacer, así que lo voy a enviar a la zona de Viendan, por si acaso. Y voy a estar allí cubriendo la zona. Ok. De momento, temas recursos, pues no voy mal. Y de hecho he conseguido bastante... Bastante acero, por lo que veo. Voy a dejar de comprarle este frente por ahora. Como veis, pues también ya de lo que es el árbol de enfoques ya prácticamente he terminado. Coño, voy a decir, vaya crash que me ha pegado. Voy a decir, vaya crash que me ha pegado, ¿sabes? Y es por esto, es por la... Porque ya hemos hecho capitulado a Usum y me lo imaginaba. Bueno, me imagino que... Vale, vale, vale. Nos podemos quedar con esto. ¡Ay, es verdad! Que esto era mío. Como... El sur de... Es verdad, no me acordaba. Vale, vale. Pues, a ver, de momento... Yo creo que la provincia de Canadá nos la vamos a quedar. Bueno, o sea, podría ofrecer a la... A French America. Podría ofrecérselo como... Sí, yo creo que sí, como pequeña compensación. Aunque eventualmente me lo anexionaría todo. Pero bueno, vamos a ofrecerles el territorio de Canadá, por ejemplo. Aunque la zona... Bueno, la zona de Quebec me la voy a quedar yo. Bueno, vamos a ofrecerles hasta aquí. Y el resto, Quebec y tal, por ser tradicionalmente francés, o haber tenido francoparlantes, pues lo vamos a retener. Bueno, Nicaragua, toda esta zona también, obviamente, nos vamos a quedar con todo esto. De las Indias Soviéticas, estas también. Nos quedaremos con el territorio. De Grecia, pues, por ejemplo, también podríamos hacer lo mismo. Podría pupetear... Sí, a Grecia. A Turquía también, como se... Bueno, y al Kurdistán, como... Esta zona quedó... Como quedó ya... Eh... Preparada en el Tratado de Seitz-Picot. Esto se lo podría realmente dar Alemania, la verdad. La zona de... Uy, ¿por qué Varsovia? ¿De duda? ¿Pupete sin querer o algo? ¡Ah! Aquí tiene puntos también, joder, con Checoslovaquia, tú. ¡Maldita Checoslovaquia, la madre que te parió! Me vas a crear por Derbore. Joder, yo pasando el turno como si no... Claro, pensando que yo era el único de mi facción. Con libertad de mando, y no. Y ahora acabo de recordar que tengo también otros Puppets. De la URSS me voy a quedar con Sebastopol. Me quedaré con Sebastopol y poco más. Eh... Podría ofrecerle a la China King algún territorio aquí externo, pero... De momento el resto... Se lo van a quedar ellos. Polonia se lo podría ofrecer a Alemania, aunque bueno, el Estado polaco realmente pues... No voy a dejar que se quede ningún títere de Checoslovaquia. Y no sea el mío, por supuesto. Eh... A ver, ¿dónde está Rumanía? A Rumanía le voy a devolver lo que le pertenece, por supuesto. Eso queda fuera de discusión. Y de resto, eh... Voy a hacer... No, The Cold States no. Me gustaría hacerlo Puppet. Vale, hombre. Ahora le he dado a tomar todos los estados. Voy a tener que... Que quitarlo. Bueno, en realidad podría... Hacerle enfoque este de... De... ¿Cómo era? Desde España hasta los Urales. O algo así, de Portugal hasta los Urales. No me acuerdo cómo... Cómo era. No me acuerdo, pero... Pero vaya, que había algo de ese estilo. Lo podría hacer, pero... No sé. No lo sé. Ahí va, que le iba a dar todos los estados a Rumanía. Soy un genio. Vamos a quitar todo eso. ¿Te imaginas que le dé Rumanía a todos los estados? Sería muy gracioso. Tendría que haber guardado la partida, que es una cosa que no ha hecho. Tendría que haber guardado la partida, es verdad. La persona me ha dejado hacerlo Puppet. Nada, voy a hacerlo Puppet y ya está. No, no, no. Aunque no se quede Rumanía, voy a dejar esa zona así por ahora. Eh... Por otra parte de Mongolia. Mongole, se lo voy a dejar a la China King, que ha apoyado muchísimo. China King ha apoyado y... Lo cierto es que se lo merece. Australia... Australia... Lo... Lo tomaré. Directamente. Y... Turquía... Pues más o menos vamos a hacer lo mismo, yo creo. Vamos a hacer lo mismo en Turquía. Y pues ya estaría. Vamos a ver cómo queda todo. Pues señores, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Eh... Aquí... Joder, con... Binna. Me cago en Checoslovaquia y en Checoslovoquio. Eh... Y decir, si lo que quiero le justifico... Ya, pero voy a tardar demasiado tiempo. Es lo malo de ser neutral, que se tarda un montón y... Tengo pendiente aquí a Vietnam, que fíjate, hasta el 14 de mayo. Joder, qué pereza. Qué pereza me da. La verdad. Vale, eso de momento lo voy a dejar así. Y... Prácticamente... Yo diría que... Que nos hemos pasado el juego, básicamente. A ver... 600, 600, 800 divisiones. No están nada mal. No están nada, nada mal. A ver, lo que queda son... Bueno, ya me he pasado un enfoque, evidentemente. Lo que queda son, básicamente, nada. Cosillas. O sea, no merecen ni llamarse facciones, obviamente. Ya soy la única facción que queda en el mundo entero, básicamente. A ver... Eh... Ah... Necesito que Checoslovaquia sea... Vaya hombre. Necesitaría Checoslovaquia. Joder, pues me gustaría hacer esto, eh. Voy a ir a por Checoslovaquia, sí. Voy a ir a por Checoslovaquia. Les voy a ir a la facción. Y voy a... Ah, les puedo declarar la guerra. ¿Por qué me he dejado declarar la guerra de Checoslovaquia? No entiendo. ¿Por qué me da esa opción? No tengo ni la menor idea. Ah, pues sí, mira, es verdad. ¡Ah! Es verdad. Por un enfoque. Es cierto, es cierto. Vale, vale, vale. Bueno, pues nada. Pues vamos a llevar a cabo el trabajo, ¿no? Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y... Y nada. Y a por ello que vamos. Podría... Hacer así rápidamente, pero bueno. Tampoco va a servir de mucho. Eh... Y por lo demás. Eh, bueno, de recursos y eso. Bueno, cromo ya no me hace falta. A cero sí, por lo que veo. A cero sí me sigue haciendo falta. Pero de resto... Poco más. Hostia, eh. La china aquí ha como aumentado la autonomía. No está nada mal. Y a Rusia, ¿quién tenemos? Vaya, hombre. Otro... Otro portrait por defecto. Bueno, no pasa nada. Dios, eh... Pues con la tontería hemos escapado con un señor imperio francés, eh. Un señor imperio francés. Sí, señor. Me gusta, me gusta. Es lo que digo. Lo peor, sin duda, ha sido invadir Estados Unidos. Como siempre. O sea, basta con poner, por ejemplo, es que fijaos aquí la maldita línea que hice de fuertes. Que tuve que hacer aquí de fuertes en el norte de México. Para poder aguantar a los americanos. Y que luego también construí aquí, ahí, y en Washington, y en la zona de Oregón. Y en cada pequeño enclave que fui haciendo. Bueno, tengo las investigaciones. Al final, pues más o menos he hecho los objetos. Tiene toda la industria, toda la electrónica. Y aquí todo. Aviones, es verdad, que es lo que más me ha faltado. Casi los aviones no los he trabajado. Es que no me hace falta. Al final lo que más trabajo, como veis, es casi siempre el número. Doctrina de bala a tope. El barco es, pues, bueno, investigado dentro de lo que cabe. Llega a un punto que ya no era una tontería hacer más. Como siempre, bueno, suelo hacer la doctrina de guerra móvil. Artillería también bastantes. Tanques bastantes. Compañía de apoyo. A veces se me olvida, pero bueno. Y de aquí, pues, en parte hemos también hecho cosillas. Así que, con esto y un bizcocho, voy a declarar de la guerra a esta gente. Voy a llamar a todos mis aliados. Eh, a anexionar. Vale. Ahí están. Y, bueno, prepárate a morir, Checoslovaquia. Un poquito solo. Ahora solo necesito que llame a Polonia a la guerra. Bueno, le puedo declarar la guerra también y ya está. También es una posibilidad. ¿Cuánta tensión hay que existir ahora mismo? 100% y ahí están 300%. Bien. Está bastante bien, la verdad. Tengo 100 bombas atómicas que podría lanzar. No he lanzado ni una, por cierto. No he llegado a lanzar... Joder, me he quedado con las ganas de lanzar alguna, pero... No es que no me sale super y de hacer estrategia. Ah, vale, ahora sí. Tío, no es que no me sale para tirar ni una sola bomba. Es que el evento no ha salido siquiera. No he llegado a salir. Ahora sí que me va a dejar hacer lo de... Lo de Checoslovaquia. Bueno, lo de... Ahora en cuanto yo tome esto. Eh, a ver... Sí, ahora sí que puedo. Bueno. Como no me quiero quedar con las ganas, ¿vale? Voy a lanzar aquí alguna que otra. No quiero lanzar muchas porque esto eventualmente va a ser de... Va a ser mío. No quiero aquí tampoco liarme a lanzar bombas, ¿vale? Me gusta tener la opción nuclear por si acaso, pero... Vamos a disfrutar del espectáculo. Ahí lo tenemos. Bueno, Checoslovaquia. Ha sido un placer conocerte, pero vas a morir y tal. Y ahora disfrutar el evento de... Te digo, aquí hay una bomba. Ahí está. Ha empezado la época atómica en el 48. Bueno. Un poquito tarde. No lo voy a... Ha sido un poco tarde, pero... Mejor tarde que nunca, como se dice. Ay, odio este border goal. De verdad. No me gusta tener ahí este cacho. Bueno. Eventualmente podría pupetear a Polonia y darse. O sea, tampoco quiero... Es que aún así, aunque se lo quede Polonia, el cordón polaco me sigue dando toque. O sea, esta zona debería ser alemana para no quedarse... Tirititos dos, vaya. Ah, es verdad que Litonia también existe. Se me había olvidado. Vale. Eh... Lo de Vietnam es ya básicamente... Como yo lo llamo, justicia poética. De resto, pues bueno, tampoco se han quedado malas fronteras, la verdad. Esto no sé qué hacer con ellos. No sé si me refiere solo a Alemania o lo que sea. Que yo creo que me servirá. Venga, por favor. A ver si... Tomamos esto de una vez. No puede ser tan difícil. Eh... ¿Cuánto...? A ver. 140.000. Si no, fíjate, somos... 1.800 divisiones contra... Bueno, entre 42 y 100, ¿no? O sea... Chicos, la vaquera no tiene malas divisiones, en realidad. Lo curioso es que están todas ahí en su territorio. Yo pensaba que alguna aparecería por ahí como un enclave y tal. ¿Qué es esto? Como un instrumento. Ah, vale, vale, vale. Ya veo. Ya se me ha quitado lo de influencia con esto. Juega, fijaos la cantidad de... De espíritu nacional que había acabado. Hostia, lo de... 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 De Lush. Está bastante bien, eh. No me acuerdo si en el vanilla era así. Creo que no. No estaba tan chetado. 25% de factor reclutable, más 3% y menos 20% de... O sea que... Vamos, ya esto es para spamear divisiones. En ningún momento... Creo que en ninguna otra temporada me ha pasado jamás esto. Creo, eh. A lo mejor me estoy... Me estoy tirando aquí un poco... Un poco el farol, pero me parece que en ninguna temporada hasta ahora... Eh... Había... Me había mantenido en solo limited conscription en... En mano de obra. Es que ni con la U.S. Yo que sé. A ver, no he hecho ninguna temporada con la U.S. todavía, ¿no? Pero... No sé. Es que ni una. Ni una, tío. Extensive conscription. Había llegado siempre como mínimo. Pero aquí nada de nada. Bueno, y ahora... ¡Sepa ti! Praga, si me disculpas, hazme el favor de... De morite. Morite, pibe. Han quedado por aquí algunos microestados. Bueno, claro, después de los tratados de paz es normal. Pero bueno, no está mal. Imperio francés. Está ahí Alemania. Reino Unido. Tenemos toda, literalmente toda África. Tenemos toda Norteamérica. Hay parte de América y Sudamérica. Grandes entes en Asia. Eh... No sé, yo creo que es algo bastante... Como mínimo... Eh... Exitoso. A mí me parece exitoso. Ahí lo tenemos. Del Atlántico a los Urales. Ahí lo tenemos. Como veis, un Imperio del Oeste al Este. Esto sí que está... Bastante... Bueno, bastante chetado, quiero decir. Me parece una tontería bien foco porque si tienes un Imperio que llega desde el Atlántico a los Urales... Eh... ¿Qué más te queda, sabes? Ya que más te queda. Básicamente. Eh... Vamos a ver. Primeramente a la URSS le quiero dar, eh... Es esto, ¿no? Rusia. Sí, es que como... La bandera es blanca, pues ya me rayo un poco. Esto de aquí... Pues se lo podría... Pillarlo todo y luego... Bueno, no. Es una tontería. Voy a darle... Voy a darle a Alemania. Esto sí. Voy a darle eso a Alemania. Eh... Y el resto lo voy a hacer... Eh... Puppet para dárselo a... Para cederle a Danzig que no me quede yo ahí con ese enfoque ahí. Bueno, perdón, con ese enclave ahí. Todo perdido. Por otra parte, Alemania va a tener su... Su buena recompensa. Vale. Se va a quedar con todo eso. Esto se lo podía dejar el estado polaco, pero bueno. Y el resto se lo podría ceder a... A lo que sería... Eh... Hungría. A ver, vamos a pasar el turno. Ahí está. Ahora esto sí que parece más un... Bueno, voy a decir un sacroimperio romano. Germánico, pero sí que es cierto que le faltan algunos territorios para serlo. Eh... A ver, Hungría. Hungría se va a quedar evidentemente con esto de aquí. Vale. Y Polonia, que debe estar recién formada. No, esto es Alemania. ¿Dónde está Polonia? Aquí. Polonia se va a quedar con esto de aquí. Quiero hacer ahí un estado polaco fuerte. Y esto con... Yo supongo que Alemania, que al fin y al cabo es la que... De las que más ha hecho. Voy a darle eso de ahí. Nos repartimos ahí Checoslovaquia entre las potencias. Y ya estaría. Ahora ya lo que me faltaría sería... Eh... Darle... Ahí está, de nuestra Polonia. Voy a darle... Porque se me ha cancelado el enfoque. Qué raro. Me sale como que no es Subject Me. Ahora la URSS. No sé por qué me sale eso ahora. Espera un segundito. Lo voy a mirar. Ah, tiene que ser Puppet. Vaya hombre. Tiene que ser Puppet Checoslovaquia. No jodas. Tiene que ser mi Puppet. Vaya hombre, pues... Vaya pequeña cagada. Vale, ya está apañado. Lo único que he hecho ha sido, pues... Cargar el Seed State. Y como veis, he dejado de Puppet a la zona de Eslovaquia. Pero bueno. El resto lo he hecho exactamente igual. Y ahora en teoría... En teoría... Eh... No se me debería... Exacto. Ahí lo tengo listo para hacer. Tardará 140 días. Pero quiero hacerlo solamente... Solamente por la curiosidad de haber la mano de obra que obtengo. De... Tener 600 de core. Joder. Claro, tendría que quitarme encima todo el... En fin. Toda esa mano... Toda los Puppets que tengo, ¿no? De mano de obra. Pero bueno. Eh... Me gustaría... Devolverle a Polonia lo suyo, la verdad. Me gustaría. A ver si puedo... Eh... Espérate, es que ¿dónde puede estar? No hay aquí... Estaría bien poder buscarlo, la verdad. Porque es que si no... Con la cantidad de territorios que tengo ocupados... Va a estar jodido de encontrar a ver cuál es exactamente... Eh... El de Polonia. Hoy casi lo confundo con imensidad. Aquí está. Devolver territorio. Ahora, para aquí Polonia. Lo prometido es deuda. Ahora. Le he devuelto a la zona de... De Dancing y Posadam. Ahora ya esto queda un poquito mejor, la verdad. Solo por eso. Ya por lo menos queda un poquito mejor. Bueno. Pues... No... No ha estado mal, la verdad. Eh... ¿Cuánto me queda para invadir a esta gente? 14 de mayo. Bueno. Podría esperar un poquito, la verdad. Supongo que puedo esperar un poco. Voy a dejar a esta gente aquí. Y... Y... Y ya estaría. Uy, cuidado aquí el... El tungstena. Me hace falta un poco, sí. Eh... ¿Cómo? ¿Alemania me está... Se está subiendo la autonomía? ¿Cómo? Creo que yo no le he dado ese permiso. Yo no te he dado ese permiso, Alemania. Voy a tener que volver a ponerte en tu sitio. Tengo bastantes... Tengo bastantes posibilidades para hacerlo, así que... Eh... Bueno, de hecho... Podría construir simplemente su territorio, pero es que puedo hacerlo de mil maneras, vaya. Puedo hacerlo construyendo su territorio o con muchas otras cosas, pero... De que le bajo, le voy a bajar la autonomía. Eh... Petróleo ya no me hace falta. Es que la cantidad de barcos que tengo también es brutal. Bueno, ahora cuando tenga hecho el enfoque, os lo enseño ya. Vaya, eh... Pues no, mira. Al final ha saltado... Hemos llegado al 1 de enero del 39 y acaba de saltar el... Lo de la puntuación, así que efectivamente parece que ha acabado la partida. ¿Cómo puedo tener tanta puntuación? Airscore. Airscore, pero ¿cuántos... Pero ¿cuántos...? Joder, ¿cuántos aviones tendrá Reino Unido para tener tanto... Surpa de Airscore? ¿Cómo es la puntuación del aire? No lo entiendo. Bueno, y aquí estoy el tercero. Para variar. El tercero, ¿sabes? Tengo literalmente el mundo a mis pies, pero soy el tercero. La madre me parió. Bueno, pues así parece que acabamos. Obviamente, pues en tema militar estoy top 1, naval top 1, avión por alguna razón. A lo mejor por las investigaciones, no lo sé. Industria, pues joder, vaya diferencia. Y territorio, pues obviamente lo mismo. Eh... Bueno, como hemos terminado... Voy a hacer una cosa, como ya da igual. Voy a... Voy a... Voy a hacer todas las unidades en nuestro ejército, ¿vale? Vamos a ver... Bueno, así lo hago más rápido, la verdad. Y así apaño todo esto... A ver. Simplemente para ver con cuántas divisiones me quedaría al final. Y hacer la... La foto finish, como es quien dice. Ahí las tenemos. Casi mil divisiones. Barcos también me gustaría juntarlos, la verdad. Eh... Bueno, aquí me sale la mayor parte de la flota. O sea, es que fíjate. 23 portaaviones, bueno, solamente aquí. Aquí hay dos tantos. O sea, en total, eh... Sumo la cifra de... De 1.500 barcos, como pone ahí. 1.500. Eh... Casi mil divisiones. Aunque podría tener muchas más por lo de la mano de obra. Y ya por curiosidad, quiero ver lo de... Lo de... Lo de... Lo del Focus 3. Así que voy a... Voy a pasearlo. Bueno, lo voy a... Lo voy a realizar instantáneamente. Con un comando para ver cuánto... Con cuánta mano de obra se queda. A ver. Así que este es el... Vaya. Este es el... ¡Hostias! 34 millones, tú. 34 millones. Luego ya quedaría... Eh... Mover la capital. Que no sé qué es lo que hace esto. A ver. Eh... Puedes moverla a Moscú. Moverla a Roma. O quedarte en París. Hombre, yo creo que por respeto yo lo dejaría en... En París, la verdad. O sea, puedes moverla si quieres la capital a... A Moscú. Hombre, esto es estratégico si quieres... Moverlo y tal. Pero bueno. Siendo Francia, pues... Obviamente. Luego puedes hacer esto de lengua francesa. Que te da research speed y political power. Y bueno, luego aquí tienes el transeuropeo. Europa es finalmente unida. Y con esto, señores... O sea, cada territorio de aquí sería Corea. O sea, si anexiono Rusia y todo esto ya... Claro, tengo 34 millones... Con el... Con lo que tengo yo aquí. Pero... A ver cuánto... Solo podría creo que en... Cuando voy a dejar una división... Que sale ahí... No, claro, me sale toda esta zona de Europa. No, no. En la resistencia, perdón. Me he rayado. Es en la resistencia. Territorio ocupado. En teoría... Ya no... Claro, en España y toda esta zona ya... Debería bajar porque ya no queda, ¿no? En principio sí. En principio estaría todo... Todo como Corea. Ah, en España no. Porque en España no. Ah, supongo que es hacia... Es hacia Europa del Este, pues. Sí, toda Rusia es Corea. Toda, absolutamente toda Rusia es Corea. Bueno. Pues yo creo que con esto podemos ya sacarla... O que sería la... La fotofinis. No sé si es hacerla así o con... Bueno, esto la verdad es que queda bastante bien. Voy a hacerlo así. Y así también, que así también me gusta. Ahí lo tenemos. 34 millones de mano de obra. Casi mil divisiones. 1.500 barcos. Creo que es de las veces que más he chetado y acabado. Y eso que no he invadido todo el mundo. Pero bueno. No está nada, nada mal. Así que nada, chicos. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado mucho esta octava temporada de Hearth of Iron. Sé que está ahora el tema del DLC este de la URSS. El nuevo Step Back. Así que es posible que... Bueno, me tengo que enterar de cómo funcionan todas las cosas nuevas todavía. Aún no lo he probado y tal. Y tengo que revisarlo. Así que, dicho lo cual. Espero que os haya gustado mucho esta temporada. Y bueno. La próxima ya será, me imagino, con el nuevo DLC. Posiblemente sea dentro de bastante tiempo. O quién sabe. A lo mejor hago una partida antes. Sea como fuere. Espero que os lo hayáis pasado bien tanto como yo. Y nada. Nos vemos en la próxima temporada. Adiós.